Bienvenidos amigos otra vez a su amigo Víctor Villalba, saludarlos de nuevo y bueno pues en este pequeño video les quise compartir una pequeña capsula y bueno una pregunta que todo el mundo se hace al momento de que empiezan un negocio, un nuevo proyecto ya sea un negocio multinivel o de ventas, cualquier cosa que decidas emprender, siempre te preguntan las personas y como creo credibilidad, como si todavía no tengo un negocio. Todavía no, la gente no me conoce. Bueno pues igual que cuando empiezas en un negocio, cualquier negocio que tú emprendas, lo que tú haces es que utilizas, es que tú utilizas ejemplos de otras personas que ya estén teniendo los resultados que tú quieres lograr. Por ejemplo si tú estás en un proyecto de ventas, en un negocio de ventas, pues utiliza ejemplos de esas personas que están teniendo resultados en tu empresa, utilízalos y bueno lo que tú les puedes decir a las personas cuando a ti te preguntan y cuánto tú estás ganando o cuánto o cuál es el resultado que tú ya tienes, pues tú les puedes decir, no, bueno pues yo estoy iniciando, pero yo conozco a personas, conozco a tal persona y que ya está teniendo estos resultados que yo quiero, son los mismos que yo quiero y bueno pues yo estoy siguiendo los pasos que ellos te están haciendo para que yo pueda tener esos mismos resultados. De igual manera si tú todavía no eres reconocidos, si todavía no tienes una marca para un negocio multinivel o un negocio por internet, como lo es un negocio de afilación, puedes hacer lo mismo, pues hay muchas personas que ya tienen los resultados y lo que tú puedes hacer cuando alguien te pregunta acerca de eso, pues lo que tú puedes hacer es utilizar esos mismos ejemplos. Tú puedes decir, tú puedes decir, lo que yo estoy haciendo ya hay más personas que yo, que están haciendo y que están teniendo resultados y bueno pues yo los estoy siguiendo, yo los estoy, y ellos me están enseñando a mí y es allá donde yo puedo llegar, donde tú también podrías llegar. Y bueno pues espero que te haya gustado este video, que me hagas entendido un poco y que lo puedas aplicar y bueno pues si estás viendo este video en YouTube, suscríbete a mi canal, si también este vete a la parte de la descripción, ahí te voy a dejar un enlace para que te suscribas y puedas recibir mis más últimos entrenamientos. Si estás viendo este video en mi blog vas a encontrar un botón acá abajo para que te puedas suscribir y puedas recibir más entrenamientos. Y si estás en un negocio multinivel, quieres seguir más, recibir más de estos entrenamientos a tu correo electrónico o quieres aprender a cómo hacer un negocio multinivel y hacer crecer tu marca personal, aprender a cómo crecer tu marca personal, también toma este curso que te enseña cómo llevar tu negocio multinivel al internet. Bueno pues me despido de ti, espero que te haya gustado, que te haya ayudado un poco. Me despido de ti, tu amigo Víctor Villalba y nos vemos. Hasta la próxima.